¿Cómo se define una integral indefinida? Veamos algunas propiedades de las integrales que nos permitirán ir más allá en las integrales que hasta ahora hemos visto. Lo que sí que está claro es que por cómo se define una integral indefinida, la derivada de la integral es igual a la misma función, porque si la integral de la función era otra función cuya derivada era ella, pues por definición la derivada de la integral es la misma función y la diferencial de la integral sería la función diferencial de x. De la misma forma, si cambiamos el orden, en lugar de la derivada de la integral, tenemos la integral de la derivada, como una es la inversa de la otra, en realidad si tenemos una función y la derivamos, que sería por ejemplo f', después la integral volvería a ser f de x más c. ¿Por qué? Porque si derivo f de x, en realidad me da la derivada. Esto es simplemente una forma de notación. Del mismo modo, si la diferencial de la integral era la función diferencial de x, la integral de la diferencial es la función más c. Propiedades que vamos a usar siempre para integrar y la integral de la suma o de la resta de funciones, de un número finito de funciones, podremos separarlas. Podemos integrar la integral de la primera más o menos la integral de la segunda, etc. Otra propiedad que vamos a usar mucho es que la integral de una constante por una función, la constante puede salir fuera e integrar solo la función. Esto se deriva de las propiedades de derivada. Si la derivada de una constante por una función era la misma constante por la función, pues si derivamos esto nos va a dar la misma derivada. Hay una propiedad que no está escrita porque hay que tener mucho cuidado y no aplicarla, que es que la integral del producto de dos funciones no es la integral del primero por la integral del segundo. Esto es muy importante que se tenga en cuenta a la hora de aplicar integrales. Veamos cómo aplicamos estas propiedades en algunas integrales, solo un poquito más complicadas que las que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, si tenemos la integral de 7 más x cuadrado, aplicando la propiedad que hemos visto sobre la suma o diferencia de funciones, tenemos aquí dos funciones y entonces podríamos separar la integral de una más la integral de la otra. Y ahora aplicar las propiedades que hemos visto. La integral de 7 sabemos que es 7 por x y la integral de x cuadrado sería x2 sería la p, luego sería x elevado a 2 más 1 que sería 3 partido por 3 más c. Otra integral, por ejemplo, x a la cuarta más 1 partido por x. Tendríamos de la misma forma, esto sería integral de x a la cuarta, diferencial de x más la integral de diferencial de x partido por x. Aplicando las integrales inmediatas que hemos visto, si x elevado a 4 sabemos que es x elevado a 5 partido por 5 y la integral de 1 partido por x es el logaritmo neperiano de x más c. Veamos otra integral, aquí hemos puesto siempre sumas, pero sería igual si tuviéramos una diferencia. En esta integral, tal como hemos visto antes, tenemos x cuadrado por raíz cúbica de x a la quinta, lo primero que habría que hacer, primero las separamos, pero ya podemos ir preparándonos. x elevado a 5 raíz cúbica sería lo mismo que x elevado a 5 tercios. Diferencial de x más la integral de 3 elevado a x, diferencial de x. Aquí, como hemos hecho antes, primero habrá que convertir esto en una sola integral. Si hacemos operaciones, 2 más 5 tercios sería 3 por 2, 6 más 5, 11, x elevado a 11 tercios, diferencial de x, más la integral de 3 elevado a x, diferencial de x. Y ahora, como hemos visto, si p es 11 tercios, sería 11 tercios más 1, que sería 14 tercios, partido por 14 tercios, más la integral de 3 elevado a x, hemos visto que es una integral inmediata, que es ella misma, partido por el logaritmo neperiano de 3, más c. De esta forma, continuaríamos aplicando las propiedades a otras integrales. Simplemente tener en cuenta, siempre elegir cuál es la fórmula, cuál es la integral inmediata que podemos usar, y a partir de ahí proceder aplicando propiedades sencillas de derivación e integración. ¡Gracias!